El otro día me pregunté si realmente la nueva pulsera de Xiaomi, la van 8, cuenta bien o mal los pasos que damos al cabo del día. Así que hice un pequeño experimento. Contabilicé manualmente con esta aplicación en el móvil los pasos que iba dando. Al mismo tiempo llevaba la pulsera en el otro brazo. Lógicamente al inicio anoté los pasos que tenía hasta ese momento la pulsera. Y después di exactamente mil pasos. A continuación miré el total que marcaba la pulsera, hice una pequeña resta y voilà, mil doce pasos. Es decir, prácticamente lo ha clavado. Nos podemos fiar.